Aplausos 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 No quiero imaginar que aún sufres de dolor No merezco tus lágrimas, ni tus besos, ni tu amor Ya no creo en los príncipes azules de los cuentos Ya no creo en la magia de tener amor eterno Si un día te tuve y todo era perfecto No comprendo por qué se terminó este sentimiento Te extraño tanto que no sé vivir sin ti Ya no quiero cantar, me recuerda tanto a ti No quiero imaginar que aún sufres de dolor No merezco tus lágrimas, ni tus besos, ni tu amor Una historia más que me ciega, me atormenta Me recuerda pronto acaso, imposible de volar, no Te extraño tanto que no sé vivir sin ti Ya no quiero cantar, me recuerda tanto a ti No quiero imaginar que aún sufres de dolor No merezco tus lágrimas, ni tus besos, ni tu amor Fue dejar de amarte y perder toda mi vida Ya no quiero sanar, me recuerda tanto a ti No quiero dengan tu formi de relación Más noinks tu